¡Hola, hola! Hoy os traigo los Falcons Rancó que cambian de color con el sol. Os recuerdo cuáles son el secretario, el alimoche y el águila rapaz. ¿Queréis ver cómo cambian de color con el sol? Pues quedaros conmigo y lo vemos. Aquí están los tres que cambian de color con el sol. Vamos a sacarlos al sol a ver cómo cambian. ¡Suscríbete al canal! Es un gran cambio de color. Azul, morado, lila. Espero que os haya gustado mucho verlos cambiar de color con el sol. Creo que es un cambio espectacular, alucinante y seguro, seguro que os ha gustado, ¿verdad? ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!